Que altas, delgadas, tú sabes, entonces, no, cuando era uno un niñito y le dicen, ay, piensas que estás más grande por el año. Yo creo que lo mejor es sentirse por dentro bien, estar edificado, estar en contacto con el señor, eso creo que te mantiene mejor. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Ahorita cuando nos sentemos a hablar tranquilamente, vamos a hablar de todo eso, cómo les impactó a ustedes el darse a conocer y estar en la palestra pública a tan temprana edad. Eso lo vamos a hablar ahorita, pero yo necesito, yo necesito un acto de magia que me ponga a mí a la altura de estas chicas. Yo quiero que recibamos al Mago Francis, déjeme, yo no puedo poner esto aquí porque es un invitado, son peligrosas, son peligrosas. El Mago Francis está con nosotros esta noche, es un Mago de República Dominicana, espectacular, nos acompaña. Hola, hola, hola. Salúdame a mí también, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, Francis, pues ya tú sabes que tengo estas dos invitadas especiales, dos estrellas. ¿Dónde va? ¿Se pone mano? Entonces, Francis, yo quiero que te votes hoy. Mira, vamos a hacer algo, yo le voy a explicar cómo funciona esta cosa. Mira, yo tengo unas cartas acá, comunes y corrientes, que si las quieres revisar, porque ya veo que sí, que le gusta. La diferencia de estas cartas es que cambian cuando tú le pasas la mano. Ahí hay muchos y tú le pasas la mano y son pocos. Eso pasa. Son así de sencillas. Incluso pueden cambiar de número muy rápidamente. Lo puedo hacer más despacito. Lo voy a hacer aquí, directo a mi pierna. Tres de corazones. Nada. La pasas y ya no hay tres de corazones, ahora son dos. Son solamente dos corazones. Ahora, si hacemos así, la ponemos de nuevo, digamos un número. Cuatro. Ah, pero como dijeron diferente, yo la desaparezco, así no discuto entre ustedes. Así no hay discusión entre ustedes. Así están más tranquilas. Claro, lo pueden discutir, son compañeros. Pero les soy sincero. A mí lo que me gustaba de pequeño era dibujar. Y por eso, integré toda la libreta a un truco con las cartas. Yo mezclo un poco las cartas y vamos a pedirle, por favor, a usted que me diga que me detenga cuando quiera. Me pongo así para no ver. Usted me va a decir, frena en el momento que desee. Frena. Ahí. Cortamos exactamente ahí y le doy la carta de abajo donde cortamos. Téngala. Se puede poner junto a su compañera, allá. Déjeme yo comer boca. Ok. Y yo voy a intentar hacer esto. Telepatía. Ajá, yo creo. Entre la carta y tú. Muy bien. Bueno, sigue. Pero redonda no es. Es una raya. Esta es la carta. Esa es la carta. Ok. Perfecto. Ajá. Esa es la que yo estaba pensando, pero no es la que... Ah, no, no, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a convertirlo en una caja. Y así resolvemos el problema. La caja del amor. La caja de la carta. Porque de ahí, de esa carta, mira. Ah, viene la carta. De esa caja, sí sale tu carta. Esa sí. Esa sí, esa sí. Lo más bonito es que puedo quitar el dibujo y darlo, que lo revisen. ¡Ay, Dios mío! Ay, cállate los ojos. Señora, una plaza. Gracias, gracias. Chulísimo, Francis. Qué manera de comenzar. No, yo de ahora no estoy. Francis, chulísimo. Aquí hay gato encerrado. Bueno, así comenzamos nuestra entrega de esta noche. Francis, gracias. No te vayas, te quedas con nosotros. No, siempre me quedo con usted. Y, por supuesto, mis invitadas también en breve. Nos sentamos a conversar. ¿Dónde yo estoy? Aquí. No se muevan, ya regresamos. Bueno, si así empieza este programa, usted se puede imaginar cómo va a estar el desarrollo. A la vuelta, jugamos buscando el doble de inmediato con nuestras invitadas de lujo. La invitación es a que usted no le cambie. Señores, el día está raro. Lo primero es que me montan en carro y encuentro el tanque lleno. Y entonces salgo a la calle y nada, suave. Por aquí estamos, ready, mis invitadas. Luego de... ¿Cuántas novelas? Las dos cuantas novelas. A mí se me olvidó. Bueno, aquí estamos, ready, mis invitadas. Luego de... ¿Cuántas novelas? Entre las dos, ¿cuántas novelas? A mí se me olvidó. Sí. A mí me preguntan a ver cuántas, cuántas lleva. Ay, yo hay que... Ahora... Sí, bueno, vaya, vaya. Yo creo que son más de 5.000 capítulos grabados, no sé. Ok, el punto es que se supone que buenas actrices como ustedes, por supuesto, deben tener muy buena memoria. A veces. Bueno, eso va a depender. Hay que memorizar todos esos textos, parlamentos, movimientos. Entonces, vamos a ver qué tal están ustedes. De memoria. De memoria. Es momento de jugar buscando el doble. Ok. ¿Pueden, por favor, explicarle a mis invitadas en qué consiste esta dinámica? Muy fácil, chicas. Ahí ya tenemos un gran panel. Y les cuento que detrás de cada lámina, con el logo del programa, encontrarán rostros de famosos, tanto locales como extranjeros. La idea es jugar con la memoria. Cuando levanten un cuadro, ver qué personaje esconde detrás y luego ver ahí seguido si pueden descubrir dónde está su doble. Se van a rotar. Ok, ajá. Primero una, luego la otra. Ok, producción, una pregunta. Tienen que levantar uno de este lado y uno de este lado. Exactamente. Ok, gracias. Y mostrarlo a las cámaras. Claro. Entonces, si obviamente no coinciden, inmediatamente tapamos. Exacto. Ok, yo voy a ayudar a tapar. Ok. ¿Quién arranca? Vámonos con Sonia. Ok, ok. Pues adelante. ¿Por dónde quieres comenzar? Vamos a ver. Aquí. Vamos aquí. Ok. Muy bien, Steven. Steven, nuestro pana, Steven. Entonces, hay que levantar de aquel lado. Nuestro pana. Ajá, nuestro pana. Tienes que dejarlo así. Ah, así. Exacto. Tienes que dejarlo así. Entonces, vete a buscar el doble. Tienes que levantar uno al azar. Y ver. Tienen que prestar atención. ¡Ah! ¡Wow! Beginner's luck. Yo voy a buscar arriba. Ok, ok. Yo creo. Si quieres, Sonia. Sonia, si quieres, levanta otro de ese lado. Y luego venga a buscar el doble de este lado. Esto se llama beginner's luck. Ok. Suerte de principiante. Vamos a ver. Oh, Brad. 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 Ok. You're Brad. Ok, deja Brad ahí y venga a buscar a Brad de este lado. Quiera Dios. Quiera Dios. Porque un escenito. Quiera Dios. No, ella no está viendo. Te juro que no. Te está viendo. Te juro que no lo vi. Es trampa. Es trampa. Gabi, tú me conoces y sabes que no hago trampa. Vamos a ver. Dejame a Brad ahí. Mientras Sonia siga descubriendo, le toca el turno a Gabi. Ok, adelante. No, pero ella nos sigue. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si era suerte o qué. Ay, 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 ay. Ahí está él. Hola, Maluma Baby. Maluma Baby, aquí estamos. Mira, Chancarlo llegó para menos. Ah, bueno. Sí, pero hay ciertas licencias. ¿Cómo? Hay ciertos... ¿Cómo? Hay ciertos permisos porque mamá... Ok, vamos a ver, ¿dónde te dice? No, 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 puede ser. Segunda. No, 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 no. Ay, ay, no, ahí está. Ya te voy a decir dónde estaba, ya te voy a decir dónde estaba. Entonces, volteamos a J-Lo y volteamos aquí a My Love. Entonces, Gabi, es tu turno. Dale, Gabi. Tú puedes, Gabi. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. La Charity. Charity. Charity la amo. Ay, divina. Entonces tiene que venir a ese lado. Se me está igualita. Come pura banana. No, no, no. Esa sí es verdad. Sí. Que nos ganó a todas. Charity está de ese lado y vamos a ver si descubrimos. ¡No! Ahí está Daddy Yankee Joe. Bueno, Sonia ahora tiene una gran ventaja. Sí, Sonia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Arranca. Ok, ahí está Charity. Y... Eso está de memoria. Vamos a ver. No, no, no. ¡No! Yo me voy. ¡No, Gabi, no te voy! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Esa es trapa. Eso se llama la voz interior. Sigue, sigue tú, sigue tú, Sonia, sigue tú. Vamos a ver. Esta invitada está peligrosa. Ok, esta es J-Lo. Nuestra colega J-Lo. No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Yo me voy! ¡Ay, Gabi! ¡Lamentablemente! Dime la verdad, tú eres... Ya, Gabi, no tienes oportunidad alguna. No, ya perdí. No, no, no. ¡No, no! ¡No! Yo lo que quiero saber, si ella tiene así, que visiones. ¡Se me están desarrollando aquí! ¿Qué tú ves en mi futuro? Ok, sigue. Yo me veo, creo que se me veo. Sigue, sigue, sigue. Esto es increíble. Esto es increíble. Yo te espero aquí. Ok, vamos a ver. Ahí está. ¡Ay, Luis Mi! ¡Luis Mi! Luis Miguel estará próximamente aquí en República Dominicana. Tiene para el revés el sol. Vamos a ver. Bien. ¡No! Señora, increíble. Bien de memoria. O sea, ya estoy... Ya estoy mala. No, ya le soplaron. Quedan tres. ¿Tú le estás soplando tú? No, 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 para nada. Quedan tres opciones. Ahí está. Por debajo de la mesa. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Bueno. Vamos a ver. Ahí vienen los motores. No, no, no. ¡Ay, Dios! Oficialmente, Gaby, puedes entregar. Ya, ya. Ok. Quedan dos y dos. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Son ya, pegó todas. Vamos. Yo sigo aquí glamorosa. Ya la que faltan la hemos visto. A ver, ¿quién está aquí? Arnold Swasher. Está allá. Swasher. Te gusta pronunciar ese, por ver. Swasher. Ese. Señores. La ganadora. Y ganadora indiscutible. Es que, es que yo no jugué una, o sea. O sea, es que no tenía ni chance. No tenía ni chance. Tenemos una ganadora absoluta. Una. Ahí está dinámica. Y ahí está ella. Está saliendo hummus de la cabeza. Ahí está ella. Ya, sí, cuando regresemos, nos sentamos a jugar mientras. Yo aprovecho para comentarte que puedes mantener tu hogar reluciente y organizado. Comienza el año con las mejores ofertas que trae La Sirena para que tus espacios estén brillantes siempre. Recuerda que por cada 300 pesos de compra en productos patrocinadores tendrás la oportunidad de ganar una lavadora secadora y seis meses de productos de limpieza. Es hora de limpiar como nunca. Esas ofertas son válidas hasta el 31 de este mes de enero. La Sirena, más de una emoción. Ya regresamos. No se muevan. La Sirena presentó. Al regreso vamos a conversar al estilo todo un show con nuestras invitadas. No le cambien. Bueno, pues ya sí que nos sentamos ahora sí a conversar un poco porque hay que aprovechar la visita de estas dos mujeres maravillosas aquí a nuestro país y sobre todo a Pamela, todo un show. Gabi, bueno, me contabas que has estado en República Dominicana en otras ocasiones, pero hacía mucho que no visitabas el país. Desde 13. Ah, bueno, sí. A un festival de cine que hice. Han pasado varios añitos. Sí, sí, anteriormente, antes de eso, valga la redundancia, sí viví un torre de romance acá, muy bonito. ¡Ay, pero eso sí está fabuloso! Sí. ¿O con un romance coligudense? ¿Pero con un dominicano? No, no, pero fue una fiesta de Sammy Sosa. Ajá. Que me invitó, yo era la madrina. Y bueno, ahí conocí, bueno, un novio. Ok, un amor. Un amor que guardo con mucho cariño. O sea, que tú has tenido en la vida real esos amores así como se ven en las telenovelas. Ese fue así, como de telenovelas. Ajá. Fue como que un flasso a primera vista. Y se enganchar. No sé, bailamos merengue toda la noche, salsa, todo lo demás. O sea, que la República Dominicana juega un papel importante en un capítulo de tu vida. Muy importante, pero muy importante. Y la gente de aquí me fascina. Es súper linda. Qué bueno, qué bueno, Gaby. Gaby, son tantas las telenovelas que has realizado y en ellas, pues, te ha tocado jugar diferentes tipos de papeles de personajes. ¿Con cuál te identificas tú más? ¿O cuál te gusta más? ¿O cuál te reta más? ¿El de villana o el de mujer noble? ¿La típica protagonista, sufrida, enamorada? Yo tenía el privilegio de hacer mala, buena, personajes muy característicos. Y he tenido, bueno, los escritores me han llamado como La Cosa Divina, que era súper chistosa, la usurpadora, la intrusa, dobles personajes, como tú ninguna. Pero me gusta más hacerla mala, no porque sea mala, sino que como artista, como actriz. Te exige más. Aparte de que te exige, puedes bordear de una forma, crearle, quitarle, ponerle. Y siempre mi personaje esté mala tiene una razón de ser. No es porque sea mala, porque sí. A todos tiene como que, quiero siempre dar un mensaje social, porque hay muchos psicópatas, hay muchos asesinos, hay mucha gente mala. Pero es que desde pequeños no recibieron orientación, ni amor, siempre fueron atención, fueron denigrados, a lo mejor hijos no deseados. Y eso se refleja en sus acciones, claro. Entonces, siempre las villanas que yo hago es como, soy así, porque sí, porque sea de novela, tiene una razón de ser. Y yo digo que eso es muy lindo, aprovechar esta parte de la telenovela para mandar un mensaje social. Hablábamos al inicio del programa de que La Usurpadora marcó un antes y un después en tu carrera profesional. Todavía veinticuos años después se habla de La Usurpadora. Y es increíble como ese personaje te marcó. A ti llega, puede que llegue un punto en que te moleste, te pueda molestar, como que la gente siempre te vea como La Usurpadora. No, al contrario, para mí fue una bendición de Dios llegando a México jovencita. Dice dos personajes, la gente cree que por ser que me la, mi hermana que me la hizo la, una y yo la otra. Dice los dos con un solo sueldo. Veintiún años después he tenido la oportunidad a viajar a veinticinco países invitada como La Usurpadora porque hace una novela muy exitosa. Gordo la pollinita, el pajecito, se puso de moda, ese corte de pelo. Y los memes. Sí, sí, sí. Ahorita en Navidad. Ah, no, ¿yo lo publiqué? Santa, Santa, solo quiero un millón de dólares. Entonces, no, pero sí, ha sido una novela que me ha dado muchas bendiciones, que la han visto de generación en generación, porque que la vio la primera vez, ven Los Hijos, la segunda versión. Y ha sido la más repetida, una de las novelas más repetidas en la historia, gracias a Dios. Y no me molesta, al contrario, me quedé como chabuelo, chocón. Donde voy, La Usurpadora. La Usurpadora. Actualmente, pues, tienes tu hijo, tiene diez años. Diez años. ¿Cómo te ha cambiado la vida después de ser madre? ¿Cómo te sientes? Es un motor de vida para mí, es una bendición muy grande para mí, Gabo. Gabriel. Gabriel de Jesús, porque se lo ofrecía a Jesús. Y entonces, un niño muy generoso, espiritualmente hablando, es como un alma vieja, ¿sabes? Porque es muy sabio, es como un guía espiritual para mí. Somos los cómplices, somos cómplices, somos amigos, hablamos muchas cosas, nos tratamos con tanto amor. Cuando nos levantamos, nos bendecimos uno al otro. Ay, qué bello. Y entonces, para mí sale, él es mi luz. Él es, y bueno, uno no quiere que crezca. Que no, mi hijo, no quisiera como aguantarlo. Sí. Ya con diez años, me imagino que Gabriel, pues, obviamente tiene muy claro que su madre es una figura pública, es una persona famosa que siempre va a ver comentarios, noticias en torno a ti, a tu figura, a tu trabajo, a tu persona. Tu hijo, ¿tratas de que no le permita todo esto del mundo artístico? ¿Lo tienes como bien separado una cosa de la otra? ¿O es un niño que está muy integrado a tu vida laboral? Yo como madre soltera, que no me gusta ese nombre, soltera, porque no estoy sola, tengo a Dios y a mi hijo. Estoy bien acompañada. Y por pertenecer al medio, yo a él, en el mundo, a la viña del señor, a gente mala y gente buena. Yo no lo voy a mantener una burbuja. Yo digo, tu mamá es artista, es actriz. Y pasa esto, dicen mentiras en la prensa, que me han desprestigiado más de una vez, han dicho cosas a mí que no son ciertas. Y yo le hablo todo deportivamente, deportivamente, y él lo entiende perfectamente. Y todos los días dice, mamá, me siento orgullosa de ti. Y yo también me siento muy orgullosa de ti, porque somos un gran equipo. Y desde que tenía el urso de razón, que ya hablaba y todo lo demás, cuando hacemos cosas juntos, cocinamos, vamos al súper, me ayuda a arreglar la dispensa, la nevera. ¿Es tu compañero? Es mi compañero. A veces me ha tenido que llevármelo a trabajar, porque a veces nos llega la nana y viene conmigo. Y cantamos, porque somos un gran equipo. Nos tenemos el uno para el otro. Qué bien. Y entonces, es un fortalecimiento espiritual uno al otro, porque él me tiene a mí, yo lo tengo a él. Y hay mucha unión. Es hermoso, hermano. ¿Estás soltera actualmente? Felizmente soltera. ¿No tienes pareja, un enamorado o un enamoradito, algo así, no? Hay mucha unión. Es hermoso, hermano. ¿Estás soltera actualmente? Felizmente soltera. ¿No tienes pareja, un enamorado o un enamorado? Un enamoradito, algo así, ¿no? No es que no me da tiempo, no me va a llegar el amor a la puerta de la casa, yo soy el amor de tu vida. O sea, entonces tú no... Bueno, Gaby, pero un enamorado va a estar en un supermercado, en una lavandería. ¿Tú crees? Claro que sí. Bueno, no me doy la oportunidad mucho de salir. Ok. Siempre ha sido de trabajo. Ok. Pero ¿estás abierta a tener una relación ahora mismo? Claro, porque yo soy producto del amor. Claro. Y uno necesita como mujer que te apapachen, que te hablan al oído, desahogarse. Este, sí, yo no pierdo las esperanzas de conseguir esa alma que mela, pero algún día mi señor me lo manda. Ok. De llegar una pareja a tu vida y obviamente formalizar y tener una relación estable, ¿te gustaría tener más hijos? ¿O entiendes que con la piel está...? No, no, no. Ya. 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 Tú y yo estamos en la misma página. Ya, ya. No, no, no. Suficiente. Que ya tenga hijos él grande y el mío que esté grande también. Que sean un futuro independientes, calidad de tiempo, que vive en su casa y yo en la mía. Porque hay gente que no puede vivir solo. Sí, es verdad. Entre comillas, no estoy sola. Sí. Pero yo amo mi independencia, mi privacidad. Sí, yo quiero un amor así, de lejos y cerca, de lejos y cerca. Ok, 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 ok. Ok, flexible. Un amor flexible. Bueno, en el 2019, vamos a ver aquí una de las fotografías del calendario, plenamente Gaby's Panic. Ahí está. Señores. No, no es acá. Pero miren, pero, pero, pónganmela en pantalla también para yo poder verla. Ok. Pamela, es un calendario que hice para venderlo, está a nivel digital. Lo pueden ver en mi Instagram, gabyhspanic.tv. Está toda la información para que lo puedan comprar y todo lo que se recaude va a ser para mujeres maltratadas. Estoy dando charlas a mujeres maltratadas. Y bueno, sin prejuicios, lo hicimos en Acapulco. Que amo Acapulco. Sí, qué bello. Y ahí empecé a hacer las charlas. De hecho, antes de llegar acá estaba en Acapulco. Oh, oh. Qué bello. Pero se encendió la pantalla. Me tuyeron. Y bueno, estamos en eso, trabajando en ese proyecto bien bonito para mis mujeres maltratadas. Dale like, Pamela. Dale like. No, yo claro, claro. Y ya lo saben, ya lo saben. Y por supuesto, tienen que seguir a Gaby porque ahí todas, ella siempre va subiendo sus noticias y todo lo que va sucediendo en su vida. Ya casi me voy a preparar para recibir a Sonia Smith, pero yo antes me voy a parar un momentito para recordarle a toda nuestra gente que este es el año de la limpieza. Es momento de mantener tu hogar reluciente y organizado. Comienza el año disfrutando de las mejores ofertas que trae La Sirena. Por supuesto, ahí recuerda que por cada 300 pesos de compra en ofertas patrocinadoras tendrás la oportunidad de ganar una lavadora secadora y seis meses de productos de limpieza. Es hora de limpiar como nunca. Y recuerda que esas ofertas son válidas hasta el 31 de enero. Por supuesto, en La Sirena, más de una emoción. Sonia Smith está con nosotros, por favor. Que venga por aquí. Hola, de manera. Claro que sí. Después de ese triunfo arrollador en nuestra dinámica de Buscando el Doble. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicas, ustedes están aquí también con un propósito que es Divinas. Pero antes de Divinas, me quedé con una pregunta que dejamos colgando al inicio del programa. Ustedes ambas se iniciaron en el mundo artístico a muy temprana edad. Ah, correcto. Muy, muy temprana edad. ¿Cómo entienden ustedes que eso les pudo afectar o impactar sus vidas? De, obviamente, como todo en la vida, de hay cosas buenas y hay cosas malas. Bueno, yo creo que esto de la actuación, igual que muchos otros artistas, pueden ser músicos, pintores, es algo que llevas por dentro. O sea, es algo que tienes en el alma, que brota, o sea, que nace, nace, sale de uno. O sea, yo cuando era niña quería ser veterinaria y bueno, luego estudié psicología. Y de una u otra forma siempre la vida me ha llevado, me ha encaminado a la actuación. Desde pequeñita, mi mamá me cuenta, yo no me acuerdo, que hubo una vez que ella llegó a la casa y me había dejado algo de mi abuela, de mi bisabuela creo que fue. Y yo estaba, ella llega a la casa con mi abuela y yo estoy en la escalera, así, reposando, así, bajando la cara y como llorando. Y entonces mi mamá y mi abuela entran y le forman un rollo a mi bisabuela diciéndole que no, porque no estuvo pendiente, que seguramente me caí de las escaleras y tal. Y cuando se acerca a mi mamá a decirme a ver si estoy bien, yo levanté la cara y le dije, hola mami, y volví a mi pose de drama. Entonces, yo no me acuerdo de esto. Ahí dijeron, aquí hay futuro, aquí hay futuro. Y bueno, en mi familia todo, o sea, mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, siempre el arte siempre estuvo presente. Y bueno, a mí lo que más se me dio fue la actuación. O sea, el baile en realidad no, porque yo soy muy alta, mis puestos pesan mucho. Y bueno, mi mamá también me dijo, no, es una carrera extremadamente sacrificada, porque ella es bailarina profesional de ballet y bueno, yo luego de jazz y de ballroom dancing. Y entonces me dijo, no, tú ándate por el otro lado. Pero es algo que es desde pequeño y pues tú vas creciendo con eso. Con eso, y es esa parte de tu vida. Exacto, y también depende de cómo tú lleves las cosas, ¿no? O sea, obviamente hay que... Ella es bailarina profesional de ballet y bueno, yo luego de jazz y de ballroom dancing. Y entonces me dijo, no, tú ándate por el otro lado. Pero es algo que es desde pequeño y pues tú vas creciendo con eso. Con eso, y es esa parte de tu vida. Exacto, y también depende de cómo tú lleves las cosas, ¿no? O sea, obviamente hay grandes estrellas que fueron estrellas desde niños y sí, la vida les cambió, pues, pero también porque el entorno en el que se desarrollaron o el estrellato les llegó muy rápido, ¿no? Entonces, pero creo que ahí es donde está el trabajo de los padres. Si a los niños de verdad... ...justa, pero tú tienes que tratar de cobijarlos y de protegerlos y de que tengan una vida dentro de lo que cabe, una vida normal como cualquier niño, ¿no? Se integraban sus padres en esa primera etapa del desarrollo de sus carreras, o sea, ¿tenían personas o familiares o gente de mucha confianza cercana a ustedes como velando por ustedes? Bueno, yo desde cuando comencé, pues que yo comencé también, porque yo comencé bailando cuando era chiquita, iba con mi mamá. Entonces, ella siempre estaba conmigo, ¿no? Y luego ya, cuando estaba un poquito más grande, también siempre me acompañaba. Ok. Y ya... Y ya, pero tú fuiste unis. Sí, pero yo empecé como extra. Ok. Y yo desde niña veía las novelas, por ejemplo, mi mamá en Venezuela, que somos de los llanos centrales, a las nueve de la noche, todos se van a dormir porque va a empezar la novela, me decía mi mamá. O sea, vayan a dormir. Y nos mandaba a dormir. Pero yo me sumaba por un huequito, mi hermana y yo, y veíamos la novela. Y yo desde niña siempre quise ser actriz. Y yo me paraba frente a un espejo y me decían la borisquetera, porque hacía mueca y hacía personajes y cambiaba la voz. Y me ponía que se a cantar, a desfilar y esas cosas. Es algo que uno lleva desde pequeño. Desde pequeño. Y hacíamos las coronas, por ejemplo, mi Venezuela, de papel aluminio. Y jugábamos entre las primitas y las amiguitas del barrio. Y nos coronábamos con la corona de papel aluminio. Pero es que es linda. Y entonces desde niña siempre quise ser actriz, aunque estudié psicología y todo, pero lo mío... Ah, ¿tú has visto esta psicología? Sí. Yo también actriz. Sí, sí, sí. Cuando lo dijiste, ahí lo pensé que ambas tenían eso en común. Y bueno, en el caso tuyo, hablábamos de que la usurpadora marcó la vida y la carrera profesional de Gaby. En tu caso, Carasucia. Correcto. Carasucia también fue como... Sí, fue un parte de agua. Exacto. O sea, a partir de ahí fue como el repunte. Sí, fue bien interesante porque, bueno, yo creo que esos, tanto en mi caso con Carasucia como en el caso de Gaby, con la usurpadora fue el señor Arquímeda Rivero. ¿Correcto? El ojo clínico. El ojo clínico. Sí, exactamente. Yo puedo decir que gracias a Arquímedes, él fue el que me dio, vamos a decir, la primera oportunidad, no solamente comenzar en la televisión, que fue en Radio Caracas Televisión, con mis primeros papeles, sino ya después mi primer protagónico, que él ya estaba en otro canal de televisión. Este, él, entonces, ahí también estaban buscando la protagonista de la historia y él dijo, yo la tengo, porque yo todavía estaba en Radio Caracas. Y él me mandó a llamar. Es que es una Barbie, mira qué bella cara. No, 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 de verdad, bueno, ambas están, de verdad, qué bellísimas, están divinas, que justamente así es el nombre del proyecto que las trae aquí a la República Dominicana, con un súper elencaso, ustedes dos, por supuesto, pero además se suman Alicia Machado y Patti Manterola. ¿Llegan a la República Dominicana? ¿Cómo, cómo, qué expectativas tienen de presentarse aquí en el país? Bueno, yo he tenido la oportunidad también de estar aquí antes, también he hecho, hice teatro, también creo que fue con unos monólogos que vinimos en una oportunidad hace unos años. Y, bueno, esta es una oportunidad divina en el sentido de que también son unos monólogos, son monólogos, pues, que están escritos por Indira Paez, que es una escritora venezolana maravillosa, como ha dicho mi compañera, ya se ha ganado varios semis, y aparte es divina. Es un ser humano muy, muy talentoso, una mujer inteligente y creativa. Y, bueno, poder venir para acá con estos monólogos que ya están también comprobados, porque durante ocho años estos monólogos se hicieron en Venezuela y también giraron con otras actrices venezolanas, el poder estar en una cosa que podríamos decir que es garantizada es muy rico, porque obviamente están hablando acerca de, está puesto y escrito de una manera que representa situaciones que obviamente están basadas en situaciones que le pueden suceder a las mujeres. O sea, estos personajes son basados en historias y en anécdotas de mujeres reales. Entonces, obviamente, tiene su toque de sátira, tiene su toque de humor negro, obviamente, pero yo creo que, y obviamente esos puntos álgidos dentro de la historia, ¿verdad? Habrá mucha gente que puede decir, sí, yo conozco una mujer que es así, sí, yo sé que hay... Claro, se van identificando. Exactamente. ¿Qué tipo, qué perfiles tienen ustedes? Por ejemplo, yo tengo dos monólogos, porque cada una tiene dos, son diferentes personajes cada una, son como los diferentes choes que pudiera tener una mujer. Entonces, a mí me toca representar a la viuda, la típica mujer que estuvo casada con alguien muy trabajador, importante de la sociedad por 25 años, que nunca hizo sus sueños realidad, que nunca le dijo a su marido, yo quiero decorar mi casa como yo quiero, yo quiero decorar mi casa como yo quiero, yo quiero tener un perro, yo quiero fumar donde quiera, sino... Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor, aquellas mujeres que son muy subisas, que nunca hizo sus sueños realidad, que nunca le dijo a su marido, yo quiero decorar mi casa como yo quiero, yo quiero decorar mi casa como yo quiero, yo quiero tener un perro, yo quiero fumar donde quiera, sino... Sí, mi amor, sí, mi amor, aquellas mujeres que son muy subisas, entonces se muere el día de su cumpleaños, y ella no lo va a enterrar, sino lo crema. Y entonces llega con las cenizas, y habla con las cenizas en el monólogo, y 25 años, hasta tú después de muerto me friegas la vida. O sea, que yo de ahora en adelante no voy a cumplir más años, sino aniversarios de viuda. Y entonces habla y habla y habla y le saca muchísimas cosas, pero ella sigue molesta y molesta y molesta, pero ya al final no puedo decir el final. También hago la llamada, la típica mujer que sale con galán la noche anterior, y entonces dice, ese es mi esposo, no lo sabe, yo lo presiento, yo lo quiero, ya yo me lo imagino, yo me lo imagino, yo soy su reina, aquello y lo otro. Y está pegado en el teléfono, porque se basa en los años 50, que es muy lindo de la obra, el vestuario y todo lo demás. Entonces está esperando la llamada de un teléfono, porque no había celular, sino los bloques, o el teléfono ese moderno todo lindo. Y entonces espera la llamada y regresa, y ¿por qué no me llama? ¿Será que lo secuestraron? Porque la inseguridad no tiene ley ni la ley. Pero, ¿será que le dio un infarto? Porque los hombres entre los 25 y 50 años le pueden dar ataques al corazón fulminantes, en pleno apoqueo en la cama, ay, pero estuvo conmigo, no le pasó nada. Ah, entonces se hace una película, la pobre mujer, y de repente, cuando se llama, este... Tampoco puedes contar el final. Ya yo no iba a ir. Ya no puedes ir a contar el final. Y está la sexópata, la sexópata, que no sabe cómo decirle al marido que le haga el amor bien. Y entonces le compra el kamasutra, así como que, así como que no quiere la cosa, como que para que aprenda el aceitito. Como tirando chinita. El aceitito. Y nunca canta el hombre. Ajá, 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 ajá. Sonia, en el caso tuyo, tus dos... Yo tengo, sí, uno donde también la pobre mujer, ella no sabe cómo decirle al marido, porque en realidad él es como que tuviera dos pies izquierdos en vez de manos. Ay, ajá, ajá. Con la mujer, este, de cómo la trata, ella en realidad quiere decirle, porque para él es como que, en vez de hacer el amor, está simplemente haciendo como un triatlón, ¿no? Entonces le falta la delicadeza que ella quisiera, entonces está en esa disyuntiva de que si le dice, no le dice, como le dice, pero si se lo digo de esta manera, entonces lo voy a ofender, le voy a abrir sus sentimientos. Entonces es toda esa temática, y hay otras donde una mujer es en realidad que lo que le interesa es simplemente, no quiere amor, sino lo que le interesa es el placer y el sexo por el sexo, ¿no? Ok, ok. Entonces es muy interesante porque ella habla acerca de, no entiendo por qué la mayoría de los hombres que quieren su libertad, cuando por fin conocen a una mujer que quiere ser libre y que es libre, pues la quieren casar. Ah, sí. Entonces si ella dice, a mí no me interesa, o sea, yo no quiero casarme, yo no quiero velo y corona, y hace como todo un análisis de que en realidad el que quiere el velo y la corona no es tanto la mujer, sino el hombre, ¿no? Para perpetuar su... Y la que se enamora todo el tiempo del hombre bellísimo y después, es que... Ah, sí, eso es otro, sí. Y la pobre mujer se consigue puro gay. Ay, Dios mío. Bueno, todo esto, usted se va a adentrar en todas estas historias a través de estos monólogos, el próximo 23 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 9 de la noche. Ahí podrán disfrutar de esta... Única función. Es una única función. Exacto, así que no se lo pueden perder. Recuerden, Sonia Smith, Gabriel Spanik, también Patricia Manterola y Alicia Machado conforman el maravilloso elenco de Divinas. Las boletas están a la venta, no deje de comprarlas, no lo deje para último momento que luego se queda afuera y pierde la oportunidad de disfrutar de todo este talento reunido en un solo escenario. Es condena, ya se van a reír noche. 23 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 9 de la noche. Chicas, bueno, hasta aquí esta parte, seguimos con más, ustedes no se muevan y ustedes tampoco. Ya regresamos. Así es, no le queso. Bueno, este es el momento de jugar la bomba aquí en Pamela Todo Un Show. Por favor, producción, yo necesito tomar muy en cuenta la salud, el estado físico-mental de mis invitados porque no quiero problemas, no quiero salir ni en People en Español, ni en Tevinovela, ni nada de eso. Si tienen los lentes puestos, no hay problema porque lo único que hace la bomba es sacar ojos a veces. Realmente, realmente, sí quiero salir. Y la ambulancia ya la tenemos aquí detrás. Ay, pero a mí se me ha olvidado decir algo públicamente, pero no voy a ser yo quien lo voy a decir. Yo, por favor, que Gabriela diga, cuando ella llegó al estudio y me conoció, a quién ella dijo que yo me parecía, por favor. A Sandra Bullo, la hermana. ¿En serio? ¿Sí? Sí, se parece. ¿Qué manera? Señores, desde ese momento hicimos click. Así cualquiera. Tuvimos una conexión de verdad y amistad. Ok, gracias por tu sinceridad. No, pero es verdad. Ok, bueno, chicas, por favor, ¿puedes explicarle cómo funciona la bomba? Es fácil, vemos los cables, distintos colores, yo voy a leer una información y le daré respuestas alternativas. La que usted cree que pueda ser, esa elige, y esa que usted elija tendrá un color de cable el cual le tocará cortar. Ok, ok. ¿Se entiende? Sí. Pero se corta cuando es cierto o falso. No, cada quien tendrá su turno para cortar el cable hasta que estalle la bomba. Yo lo voy a guiar. Ah, o sea. Exacto. Ok. Cada quien va a tener un turno y corta el color de las que eligió. Ok, es fácil, van a ver, van a ver. Por favor, la pregunta proceda, señor. Hablemos de Flor Núñez, actriz venezolana que saltó a la fama en los años ochenta. Su primer papel en la TV fue en La Zulianita. La actriz Flor Núñez nace el 3 de mayo del año y aquí les doy opciones. Color rojo, mil novecientos cincuenta y cinco. Color azul, mil novecientos cuarenta y nueve. Color blanco, mil novecientos cincuenta y tres. Y color negro, mil novecientos cincuenta y uno. Ok, ok, bueno, vamos a elegir. Gaby. El azul. El azul es mil novecientos cuarenta y nueve. Ok, retengan ahí su color o su fecha. El blanco. El blanco. El blanco es mil novecientos cincuenta y tres. Ajá. Negro. El negro es mil novecientos cincuenta y uno. Y a Pamela le queda el color rojo. Bueno. El mil novecientos cincuenta y cinco. Ya que a mí no me dejaron ni siquiera elegir, ¿yo puedo cortar primero? Eh, sí, ¿por qué no? Sí. Iniciamos con Pamela. Ajá, ajá, ajá. A ver, únanse, tómense las manos, chicos. Ajá, 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 ajá. ¿En serio? A ver, ahí. Así que tú estás bien. Manténgase seca. Ay. Ay. Ay, choc, chocle. Tú me vas a decir decima la palabra delante de esta mujer, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. Cuidado si explota. Cuidado si explota. Ay, 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 Dios mío. Ay, Dios mío. No, el que... Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, después de esa explosión... No explotó. Y no. Ya sabemos que no nació en 1957. Ok. Turno de Gaby Span. ¿Qué eligió? Gaby eligió. Pero, Dios mío, esta mujer... Ay, 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 al punto. O sea, rápido. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. Ok, vamos. El color negro. Ah, fue el negro que tú le pones. No, no, ella dejó el azul. Azul, azul. El color azul, 1949. Se llama por arriba. Gaby, este, 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 este. Ok, va. El color negro. Ah, fue el negro que tú le pones. No, ella dejó el azul. Azul, azul. El color azul, 1949. Ok, dale, Gaby. A ver, vamos a ver ahora si explota o no. Gaby, Gaby. Gaby, Gaby. Dale, Gaby. Gaby, perdón. Gaby, cuidado con la mano. Ay, Dios mío. Ah, ay, ay, pero qué guapa, Gaby. Ok, quedan dos. Queda el blanco y queda el negro. Ya sé. La gana otra vez. Ok. Bueno, pues ya quedamos, vamos a todas las mujeres al lado. ¿Cuál es el de Sonia? El blanco. Y el blanco es... Ah, no, ese es el olor de la paz. 1953. Por favor, Gaby, ven para acá. Ven a Gaby. Ven a Gaby. Ah, te vayas. Cuidado con la mano, Sonia. Cuidado con la mano. Uno, dos y... Cuidado con la mano. Ok, señores, definitivamente esta mujer vino a arrasar a la República Dominicana. Sobre, vamos al casino ya. Hacemos una breve pausita. Bueno, y así vamos a la pausa. Usted no le cambie, porque al regreso hay más aquí en Pamela Todo Show. Big Show Pro presenta en la sala. Señores, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra entrega de esta semana. Yo particularmente la he pasado extraordinariamente bien. Yo espero que ustedes también. Claro que sí. Para mí ha sido un placer tenerlas aquí. Ya saben que Divina se presenta el próximo 23 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. No se lo pierda. Es una gran oportunidad para nosotros los dominicanos ir a disfrutar de estas cuatro actrices que con muchísimo amor se presentan en nuestro país. Y por supuesto, Francis también. Sí, Francis, porque no van a venir de fuera a echarte cosas. Sí, no, pero yo voy a... O sea, también tú tienes tu presentación. Es un día 29. 29 de enero. 29 de enero en el Comedy Club a partir de las 9 de la noche. Perfecto. Y bueno, ya ustedes saben también, ahí vamos a poner los contactos de Francis porque para sus actividades privadas que pueden tener a Francis ahí animándole y haciéndole magia y poniendo a todo el mundo a disfrutar. ¡Les regalamos un fuerte aplauso! ¡Gracias! Gracias por visitarnos. Gracias, Francis. Y nosotros nos vemos la semana próxima con una nueva entrega de Pamela. Pamela, todo un show. ¡Bye, bye! ¡Gracias, gracias por su fiel sintonía a nosotros! Tenemos que despedirnos, pero la invitación es que el próximo domingo, a la misma hora y en el mismo canal, nos demos cita para nuevamente hacer este show. Así que, feliz inicio de semana. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!